El Maldonado es un departamento que tiene más de 12.000 camas de hoteles, tiene un montón de atracciones, y hablamos del otro Maldonado que es el que no solamente vemos cuando hay arena y sol, sino que se puede pasear, se puede recorrer, hay recorridos relacionados a viñedos, a paseos históricos, mucha cosa que va más allá de lo que vemos a veces en la tele, nosotros queremos ofrecerlo y queremos que esté en consideración el departamento para cuando el vecino uruguayo tenga ganas de vacacionar y no pueda moverse si no se cambia la realidad fuera de Uruguay, tiene que ir vacacionar a algún lado, bueno, pretendemos que Maldonado sea el destino. ¿Cómo venderías destino Maldonado para este próximo verano? Bueno, justamente que no es un destino solamente de sol y playa, sino que tiene mucho entretenimiento, que tiene valores históricos, destinos gastronómicos, recorridos gastronómicos, y que cuando uno quiera recorrer y pasear en familia, hay un destino en el este del país que tiene muchas cosas para hacer, que van más allá del sol y la playa, y se puede ir con familia, disfrutar, y aprender de valor histórico de nuestro Uruguay. Maldonado todo el año, se podría decir. Por supuesto, todo el año, y con cualquier clima, pensando en que con la familia podemos disfrutar algo que va mucho más allá que un destino normal, que a veces pensamos que vamos a tomarnos vacaciones o no vamos a un lugar donde haya sol y playa nada más. Tenemos teatros, que también, en la ciudad de San Carlos, el Maldonado, tenemos playa, tenemos sol, porque también es lindo salir en invierno a ver el mar, tenemos muelle, tenemos pesca, realmente tenemos que salir a vender nuestra ciudad, que es Maldonado, porque realmente vivimos del turismo nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.